Ahora, este, particularmente ustedes saben que hemos empezado cada serie, cada sesión con un comentario, digamos, fit, que tiene que ver con creyentes que fueron grandes deportistas, ¿no? Y bueno, no puedo dejar de hablar de este chavo, puedes poner la portada del periódico de hoy, del Universal, o sea, vean por favor lo que salió en el Universal día de hoy, con la bendición de Dios pude ganar, ayer este chavo, Germán Sánchez, mexicano, clavadista, se echó unas piruetas impresionantes, creo que son siete clavados que, bueno, son así como antes que alto rendimiento, es como de alto, como de extremo, de porte extremo, Pero la foto, la foto que saca el Universal se me hace increíble, el cuate señalando al cielo, nadando, sale, ¿verdad? Sabe que lo hizo bien, sabe que se echó esos clavados, sabe que logró calificar, sabe que la lleva bien Y lo primero que sale cuando sale del agua, quiere hacer público, ¿a quién se lo debe? Y eso es lo que yo también quisiera que fuera Moscado nosotros, hacer público, ¿a quién le debemos todo lo que tenemos, no? Por supuesto, pues la prensa lo va a nombrar héroe nacional, casi casi, digo, con toda la expectativa que había hacia las Olimpiadas y hacia los deportistas Bueno, este cuate Germán Sánchez, resulta que podemos, este puede ser nuestra anécdota fit del día de hoy, vamos a tener varias anécdotas Pero me gustaría que oyeran lo que el cuate contesta cuando lo entrevistan O sea, le entrevistan, porque él hace énfasis en Cristo, en todo momento hace énfasis de Dios Te digo, sale y inmediatamente señala hacia arriba Y cuando él está a punto de tirarse de la plataforma, se ve en las tomas, no sé si ustedes lo vieron, que él está cantando No sé si ustedes observan eso Yo no lo pude ver, pero me lo platicaron Y de hecho, me lo platicó una persona que me escribió Y se los quiero leer el comentario tal cual Me escribió hoy alrededor de las 5, 4.20 de la mañana Pero es porque ella participa en la edición de Claro Sports, que es la cadena que publica toda esta cuestión de las Olimpiadas Dice, hola Oscar, disculpa la hora, obviamente estaba dormido, me desperté como a las 6 y media Ahí fue cuando vi el mensaje Dice, mi nombre es, dada su nombre, voy a tu iglesia desde enero Yo misma los busqué por internet, texteando Iglesia Cristiana en Polanco y apareció G36 Polanco Sin dudarlo comencé a asistir, a veces por razones de trabajo tengo que conectarme Conformarme con ver la predica por web Tú sabes que puedes ver esto que estamos viendo, lo puedes ver en línea En este momento, saludos a todos los que nos están viendo Lo puedes ver en nuestra aplicación, la puedes descargar en cualquier plataforma Aprovecho para hacer el comercial Puedes descargar, Auditorio G36 Polanco, lo puedes descargar O nos puedes ver en la página o en Facebook En G36 Polanco lo puedes ver Entonces ella, alguna de esas cuatro Dice, me conformo con ver la predica por web Lo cual agradezco mucho Para mí han sido un refugio y un motivo de búsqueda espiritual A través de la lectura de la Biblia O sea, de eso se trata, ¿no? Y dice ¿Sabes? Trabajo en Claro Sports, la televisora que lleva la transmisión de los Juegos Olímpicos Y me dieron horario de la madrugada Y para serte honesto, renegué de esto en un principio Pero ahora sé que Dios siempre tiene un plan Ya que al terminar de arreglar mi pauta Para salir al aire en punto de las 5 am Yo dejaba lista, la dejo lista a las 2.30 Decidí leer mi Biblia Y bueno, dice Y al terminar No me alcanzan las palabras para expresar Lo que Dios logró en mí cada noche Al orar antes de leerla Y bueno, hoy Hoy, 21 de agosto Dice Al revisar el último programa nocturno Que salió al aire desde Brasil Llamado Río Suena Aquí nos faltó buscar el video Dice Edición de las 10 pm Me toca escuchar De los labios del ganador De la medalla de plata De clavados Germán Sánchez Lo siguiente A eso voy Le preguntaron Que qué era lo que cantaba Antes de lanzarse por el trampolín La respuesta de él fue Canto alabanzas Para Dios Si tú lo viste Yo no lo pude ver Pero estuve buscando el video Ya no lo pude ver Si tú lo viste Dice que él Se ve en las tomas Que está lejos de la plata Antes de echarse clavado Y se ve que está cantando Con los labios Y dice Canto alabanzas para Dios Trato Que para cuanto salto Y luego se suspende Y dice Es una forma de agradecer Lo bueno Que ha sido Dios conmigo Y trato de comunicar Es mi forma de decirle Cuanto lo amo Y cuanto Le agradezco que estoy aquí Sin duda Es uno de los privilegiados O de los pocos Elite Atletas Sorprendentes Que pudieron ir a las olimpiadas Y que además ahorita está Pues en las portadas De todos los periódicos Porque acaba de ganar una medalla Pero le da el lugar a Dios Y yo nunca había visto Este comentario Dice que canta Fíjate Quiero que oigan Este De sus labios Lo que Le pregunta El reportero Obviamente Le preguntan Y dice Oye Tú te encomiendas a Dios Y quiero que Que vea lo que Lo que él dice De sus propios labios Campeón olímpico Germán Sánchez Que tarde nos has dado La tarde De tu vida Llegó en el mejor momento Que te dio la tranquilidad Para tirar como tiraste hoy Dios Hemos visto Lo que trabajas Tú llegas siempre una hora Antes a los entrenamientos ¿Cómo te ha pagado todo eso? Pues de la mejor forma Hoy es una Una recompensa De mucho trabajo Y principalmente De gozar Todos los días Vuelvo a lo mismo Hoy simplemente Me divertí en la plataforma Y di lo mejor de mí ¿No dices que Dios Te ayudó ¿Cómo te encomendaste a él Desde la mañana? No me encomiendo Solamente cuando compito Sino todos los días Yo creo que Hay que aprender A vivir todos los días En relación con él Dice que hoy Estás recibiendo La recompensa De un esfuerzo Definitivamente El que tú te esfuerces El que tú fortalezcas Tu vida espiritual Y tu vida física ¿Verdad? Tu entrenamiento Tu régimen El que cualquiera Que esté llevando Pues es importante Y a mí me encanta Como dice No es que me encomiende A Dios Ahorita Es que todos los días Disfruto una relación Con él Sano Feliz Y constante Un creyente es No es de De cada domingo Por favor Yo quisiera Que salieras De ese contexto De que cumples con Dios El domingo O una vez al año O una vez Cada festividad religiosa En Navidad O en Semana Santa No Es todos los días Como dice el pasaje De hoy Hoy terminamos Nuestra serie Con este tema De completo Y Dios los invita A vivir sanos Felices Y constantes Y bueno Antes de entrar En el tema Quisiera yo nada más Recordarte El día 3 De Este ya no es Anécdota Fit El día 3 de septiembre O sea Hoy concluimos La serie Fit ¿Ok? El día 3 de septiembre Vamos a tener Un compañerismo Carrera Pero no es competencia Tanto como compañerismo Hay un grupo De personas Que ¿Quién ha corrido Conmigo los sábados Aquí? ¿Quién ha corrido Los sábados? Así Levanta la mano Pero levántala bien Así Bien Exacto Charly Yo sé que también Tú has corrido Bueno Haz de cuenta Ese grupo Que se arma Corre cada sábado Vamos a correr Ahora sí Como 200 y cacho Ya no hay inscripciones Ya se llenó la carrera Ya está agotada La única forma De acceder a la carrera Es comprando la pulsera Con todo el paquete Porque ya los lugares Estaban disponibles Ya están llenos Quiere decir que 200 personas se inscribieron Y bueno Está increíble esto Porque vamos a correr Va a hacer toda una Logística Yo el viernes 2 de septiembre De 10 a 6 Vamos a entregar aquí Personalmente El paquete Los que están inscritos El viernes 2 de septiembre Vamos a entregar El paquete Para hacer toda la logística De esta carrera Y bueno Entonces Concluimos el viernes El sábado 3 En la noche Tenemos nuestro concierto De cierre Aquí mismo Y al día siguiente Dentro de 15 días Hoy exactamente Dentro de 15 días La gran final De Fit Que concluimos Toda esta serie Ya habiendo corrido Y todo El próximo Dentro de 15 días Domingo 4 Ok Tomen nota de eso Porque Y la siguiente semana Vamos a tener un break Vamos a tener un paréntesis Sobre el regreso a clases Todo el mundo Está regresando a clases Todos los jóvenes Están regresando a clases Vamos a tener una reunión especial Sobre el regreso a clases ¿Y sale? Pero hoy concluimos Nuestra serie de Fit Oficialmente Con el episodio Número 7 Y durante 7 semanas Hemos tratado de construir Una plataforma Que nos invita A vivir una vida más sana ¿No? El problema no es que Tengas un problema El problema no es el problema El problema es que no quieras cambiar Para Dios Menos es un problema Un problema No es un problema Para Dios Dios puede arreglar el problema El problema es que Tú no quieras tomarte de él Para cambiar Para transformar tu vida Yo te invito A que lo hagas Y bueno A mantenernos fuertes Y de eso vamos a hablar Vamos a hablar El día de hoy Antes de empezar Me gustaría Recordarte Que la fe Dice la Biblia Que la fe sin obras Está muerta Exactamente igual Que un atleta Él acaba de escuchar Tú de sus propios libros Que dice Es el resultado De un esfuerzo De un entrenamiento De una rutina estricta A la cual fue sometido Tanto de alimentación Como de ejercitarse Como de toda una disciplina Y dice Esto es el resultado Entonces Exactamente igual Como dice Hemos estado construyendo Una plataforma de salud Y hablando de construir Dice la Biblia Que es La fe sin obras Está muerta Yo te puedo decir Que también El atleta Pues no está fit Si no trabaja Entonces vamos a Vamos a concluir Esta serie Como este estilo de vida Al que Dios nos quiere llevar Esta forma de vida Porque la meta no es Ok ya concluimos Ya llegamos Ya podemos liberar Los 52 días Que estamos En régimen No Es una forma de vida Que debemos De Seguir manejando Quiere decir Que si estás Contento hoy Sigue contento hoy Si hoy Has orado Sigue orando Si has leído Sigue leyendo Si has comido bien Sigue comiendo bien Si has dormido bien Si has descansado Si has cuidado Sigue haciéndolo Si has estado leyendo Sigue leyendo Si te has mantenido contento Sigue contento Si has estado Preocupándote por los demás En lugar de preocuparte por ti Sigue preocupándote por los demás En lugar de preocuparte por ti Agradece Si has agradecido Sigue agradeciendo Y cuando termine el día Si sonreíste Sigue sonriendo Y cuando termine el día Y empiezas el día siguiente Repite todo otra vez Repite todo este Mecanismo increíble Todo este estilo de vida Que nos lleva a Dios A ser Pues Una forma de vida Diferente ¿No? Ahora Yo te quiero comentar Que La vida cristiana No es un peso Así que digas No, que aburrido vivir La vida cristiana Estos cuates Este Se Se la pasan Como No sé Que tantas ideas Tiene la gente Bueno, la vida cristiana Es una aventura increíble Increíble Interminable Inagotable Generosísima Y yo Lo único que quiero decir Perdón que hable tan rápido Este A veces me sorprende Que la gente me entienda Cuando hablo A pesar de que hablo tan rápido Pero bueno Que disfrutes Que disfrutes tu vida En Cristo Como estos chavos O sea Ves 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 la sonrisa Ves la satisfacción Y acuérdate diciendo No, no es que yo me haya recomendado Hoy Es que todos los días Disfruto con Cristo ¿No? Y Es diario Desde amanecer Tú le puedes decir Dios gracias por este día Desde que amaneces Abres los ojos Empiezas a agradecerle Tantas cosas Que podemos agradecerle Y bueno De eso se trata Que ese estilo de vida Cultive una relación Con Dios No una religión Una religión Si ustedes han leído Mis Y me han seguido En una ocasión Hablé sobre los chicles Y digo que los chicles Yo no soy fan De los chicles Pero comparo los chicles Con la religión No te nutren Te dan sabor Nada más Por un ratito Los masticas Y de repente Ya te dejan La boca como amarga Si los tiras Contamina En todos lados Es exactamente Igual que la religión Y quiero aclararlo Y puntualizarlo La religión Es algo que Simplemente no lleva A ningún lado A ningún lado Te lleva Es muy diferente A la relación Con Dios Que debe llevarte A una vida Sana Feliz Y constante Completa Diaria Algo que te reanime Todos los días Que es tu relación Con Jesucristo Como el clavarista Sabes que no es de un día No es de cuando me va mal No es de cuando estoy a prueba No, es de todos los días Me encantó el comentario Porque él dice No es porque estoy En las competencias Que busco a Dios Es que lo busco Todos los datos Y disfruté tanto Echarme del trampolín Como lo disfruto A lo mejor echándome Mi torta ahogada Porque él es de Guadalajara No sé que tan fit sea Comerse una torta ahogada Yo creo que no Pero bueno Este Es de todos los días Es una forma de vivir Y bueno Aquí la disciplina Está en Básicamente En toda esta ruta Que estoy diciéndote Que disfrutes Que sigas adelante Que sigas manteniendo Tu relación Tu sonrisa Tu caminar con Cristo Es simple y sencillamente No volver Atrás Si volvemos atrás Pues nunca Vamos a cambiar Realmente ¿No? Y bueno Está muy intensa El día de hoy Porque Vamos a hablar De cómo tú puedes ser Sano Feliz Y constante Y Todo esto Involucra El cuerpo Curiosamente Me he atrevido a hablar Por eso decía Que estaba tan contento Me he atrevido a hablar Del cuerpo Porque nunca Has hablado del cuerpo Normalmente No se habla del cuerpo En De tu físico En las Prédicas de la Biblia Pero es algo Que está relacionado Íntimamente Con todo lo que hacemos Hoy particularmente Quiero que fijemos Que para ser sano Feliz Y constante Tienes que estar Involucrando tu cuerpo En tu actividad Tu cuerpo Al 100% ¿Qué es tu cuerpo? Tu cuerpo Son tus sentidos ¿Cuáles sentidos tienes? El tacto El gusto Y a la vez Lo que dices La vista Lo que oímos Lo que olemos Y está involucrado Todo tu cuerpo Y dice Dios Que honremos a Dios Con nuestro cuerpo Y tú me caes Y me dices Claro Seguramente Como empleo Mis sentidos En mi vida Lo que toco Lo que veo Lo que huelo Lo que digo Lo que hablo Lo que como Lo que tomo Me lleva a ser Sano Feliz Y constante Y si no lo ocupo En mi cuerpo Entonces ¿en dónde honro a Dios? En el limbo En el sueño En un ideal ¿En dónde? ¿En dónde está el honrador Si no lo honras Con tus acciones En verdad O sea Con lo que tocas Con lo que hablas Con lo que dices Con lo que comes Con lo que hueles Con lo que tomas Mira lo que dice aquí Este versículo Dice Así que pues Todo lo que comáis O bebáis Dice Cualquier cosa Para la gloria de Dios Que amable ¿No encontraste mi Biblia? Desapareció mi Biblia Espero que la encuentres Misteriosamente Por ahí anda Pero bueno Vamos a necesitar el agua hoy ¿Ok? Vamos a hidratarnos El día de hoy Pero bueno Dice Entonces Sea que comáis O sea que bebáis O que hagáis cualquier cosa Dice Hazlo todo Para la gloria de Dios O sea Todo tu sentido Tú comes con los sentidos Pruebas Al comer Estás comiendo Hueles Y gustas Al beber Haces lo mismo Dice Lo que tomes Lo que gustes Lo que consumas Lo que veas Y en sí Una comida Te involucra Todo un ambiente Tú puedes estar En un lugar Para comer Nocivo De entrada Y dice Úsalo Todo Para la gloria De Dios Y de esta manera Yo pues Pienso por ejemplo En estos atletas Maravillosos Que nos dan un ejemplo Que nos hacen ver Como son inalcanzables Pero Si bien Dios cumplió El propósito en ellos Yo estoy esperando Que El anécdota Fit Se levanta en ti También O sea yo te Apareció Yo sabía que andaba Gracias Yo dije Si alguien ve Mi Biblia Que dice Oscar Soto No la Ok Gracias champ Te decía esto El anécdota Fit De este chavo Es el suyo Y bueno El suyo Lo llevó a las olimpiadas Acaba de ganar Medalla de plata Es el plan de Dios Para este chavo Que se llama Germán Sánchez Yo me pregunto ¿Cuál es la anécdota Fit Que tú me vas a contar Que haya hecho Dios En tu vida? Ayer me decía una señora Oscar Estoy fascinada Viéndote desde mi cocina Los domingos Te veo Estoy haciendo De verdad Este cambio en mi vida Estoy transformando Y digo Dios Que increíble De repente me encuentro Otros dos chiquitos Me dicen Oye Está increíble tu predica No sé qué Y bueno Cuéntame tu anécdota Yo todavía te puedo contar La mía Si O sea Llevo desde Febrero 15 Hasta la fecha 5 o 6 meses Aproximadamente De una rutina De diario Porque dije Me tengo que poner yo De ejemplo Algo tengo que bajar Aunque sea Y algo tengo que subir Lo que sea Para ponerme un ejemplo Y yo te voy a retar ahorita Quiero que venga Un cuate de 17 Un cuate de 30 Un cuate de 40 Y el que quiera Así como las lagartijas Son Un martirio Y parecen un castigo A ver Ahí te va Una lagartija Parece que es un castigo ¿No? Estás Guillermo ¿Dónde estás Guillermo? Juan Guillermo Ahí estás O sea Las lagartijas Parece que te las están poniendo Como los impuestos ¿No? A fuerzas Y entonces Oye coach ¿Cómo? Si van 15 ¿Cuántas veces? Acá Y es igualito Que pagar impuestos Una vez que es mucho más divertido Pero lo tenemos que hacer Hacer ejercicios Hasta el IMSS Te dice que hagas ejercicio Muévete Actívate No sé qué tanta cosa Hasta el IMSS Te dice que hagas ejercicio Y la verdad Estamos llamados a movernos Dice Voy a poner el versículo Dice Todo lo que hagáis Hacedlo para la gloria de Dios Que hagamos No dice Todo lo que sueñes hacer O lo que pienses hacer Lo que hagas Entonces bueno De entrada Quiero arrancar Con ¿Quién pasa aquí al frente A hacer 30 lagartijas conmigo? Pues ya ¿En serio? ¿Un aplauso? ¿Nada más? Conce que Conce que pedí Uno de 15 De 15 años A ver Alguien de 15 Eso Ahí estás Alguien de 20 Uno de 20 Eso Ahí estás Bien Muchacho Órale ¿Cuántos años tienes? 15 ¿Tú también? 16 16 Ok Conce que no ha subido Ninguna chica A ver A ver A ver A ver ¿Quién dijo? A ver Ok jóvenes ¿Hacemos 30? ¿Sí? Ok Ya está A ver Pónganse derechitos Yo las voy a contar ¿Ok? Yo Claro Sí Ok 30 lagartijas ¿Sí? Va Sale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cuarenta ¿Así hicieron todos? ¿Sí? Ya hicieron Dije treinta Pero después me decías Cuarenta ¿Así hiciste? ¿Bien? Ok Ahora ¿Quién hace Veinte burpees Conmigo? Ah, ¿verdad? ¿Quién hace Bueno Gracias Si llegaste a algún estudio de la Biblia Quiero decirte que no es un gimnasio Pero si es divertido La Biblia Te dije que íbamos a necesitar Hidratarnos La Biblia es la aventura más increíble Que yo haya podido experimentar Con Jesús Con Jesús Ha sido una gran aventura De verdad Estoy muy contento De lo que Dios ha puesto en mi corazón Gracias a todos que subieron Felicidades Champion Buenísimo ¿Eh? Entonces mira Yo te pregunto ¿Cómo glorificas a Dios? Haciendo lagartijas O sea Parece un martirio Pero cuando lo hace Resulta que te fortaleces Y que te ejercitas Y que creces ¿No? Ahora Dice que glorifiquemos a Dios Con todo lo que hagamos Comiendo, bebiendo Y todo lo que hagamos Lo hagamos para glorificar a Dios ¿No será que eso Nos está precisamente Dios Involucrando Para que esos Esos cinco sentidos De la vida del ser humano Glorifiquen a Dios Estoy convencido Que lo que tú haces Lo haces Lo haces en tu cuerpo Si comes Estás comiendo No somos No somos No somos un espíritu Así sin forma ¿No? Tenemos un cuerpo Un estuche En el que estamos Y que ese Ese cuerpo Involuca Todo lo que hacemos Por eso Dios dice Que en nuestro cuerpo Glorifiquemos a Dios Y las acciones Que las hacemos Las hacemos Con nuestros sentidos Precisamente Lo que oímos Decimos Comemos Tocamos Olemos Esos sentidos Del ser humano Es donde debemos Honrar a Dios Lo que ves Lo que dices O gustas Lo que tocas Lo que oyes Debes honrar a Dios O no Así es que dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo No puedes ignorar Que tu cuerpo O sea el cuerpo Toca tu cuerpo Tu cuerpo Invita a Dios Puedes poner por favor Corintios 5 6 perdón Dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Tu cuerpo Puedes subrayar cuerpo O sea tu cuerpo Tu persona física Ahí habita Dios Dice El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Tu cuerpo Es el lugar Donde mora El Espíritu de Dios No hay templos La religión piensa Que es un templo Y que hay que ir a un templo Dice No Dios Te dice Oye En tu vida En tu ser En tu persona Vive honrando a Dios Honrar a Dios No significa Cantar aleluya Y decir Oh Dios Que increíble Honrar a Dios Es que con tus cinco sentidos Lo dice El primer mandamiento Vivas para Cristo Lo ames Con todo tu corazón Con toda tu alma Mente ¿No? Y dice Perdón ¿Puedes subrayar cuerpo? Dice Con todo vuestro cuerpo Entonces la Biblia Te dice Bueno si no subrayalo Tú en tu mente La Biblia Te dice Que tu cuerpo Esté involucrado Directamente En honrar a Dios Hay lugares donde vas Que no honran a Dios Hay cosas que ves Que no honramos a Dios Cuando vemos cosas Hay cosas que decimos Que no honran a Dios Hay cosas que Tomamos Que no honran a Dios Hay cosas que gustamos Que no honran a Dios Y dice Con tu vida Con tus cinco sentidos Con tu cuerpo completo Honralo Lo interesante Es el versículo 10 Cuando el avance Dice Dice No sois vuestros ¿Por qué? Dice Porque Habéis sido comprados Por precio Y entonces Usted dice Glorificad Versículo 10 Perdón A subrayar Vuestro cuerpo Entonces Versículo 19 Y versículo 20 Te habla del cuerpo Y te dice Que todo lo que hagamos Lo hagamos para honrar Y glorificar A Dios Y bueno Germán Sánchez Que manera tan increíble De glorificar a Dios Ahora estoy esperando Tu anécdota Estoy esperando Que me vas a contar a mi Que Dios se ha hecho en ti ¿Cómo puedes tú glorificar a Dios? Bueno La pregunta es ¿Cómo puedo yo Glorificar a Dios En mi cuerpo? Dice Que todo lo que hagamos Que todo lo que consumamos Sea para glorificarlo Y la pregunta es ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno Primero que nada Y aquí quiero que pongan Atención todos Para glorificar a Dios En tu cuerpo Primero que nada Tienes que recibir a Cristo En tu corazón Tu cuerpo está hecho Pedazos Corrompido Negro Contaminado Inclusive Enfermo Podría decir Sin Dios No lo podemos glorificar No lo podemos honrar Con un cuerpo Que está lleno de pecado Lleno de maldad La forma más hermosa De glorificar a Dios Con nuestro cuerpo Es primero buscarlo a Él Y invitarlo a Cristo Al corazón Reconciliarnos con Él Recibiendo a Cristo Al corazón Y aceptar En el corazón Y aceptando su amor Lo primero que podemos hacer Para honrar a Dios Es decirle a Dios Perdóname Mi corazón Está sucio Y yo quisiera Que pensaras En tu corazón Ahorita Porque Así como tú ves Que no eres capaz De hacer Porque nadie de aquí Más que ese hombre De todos los mexicanos Ese hombre Es el único Pudo hacer Lo que acaba de hacer Ayer Ayer En la plataforma De 10 metros Así De esa misma manera Tú puedes decir No Dios Yo no tengo esa salud Y mi cuerpo Mi vida Está contaminada Entonces yo quisiera Que pensaras En este momento En tu corazón El daño Que te ha hecho Y que nos ha hecho El pecado La maldad Y lo mucho Que ha corrompido Nuestra vida El mal Porque no podemos Honrar a Dios Con un cuerpo Que está contaminado Es como si tú Limpiaras algo hermoso Con un trapo Lleno de lodo Entonces vas a ensuciarlo Para limpiar algo Tienes que limpiarlo Con algo limpio Nuestra vida No puede limpiar nada Necesitamos a alguien Que venga a limpiarnos Y eso se llama Jesús Lo primero que tenemos Que hacer Es acudir a Dios Para honrar a Dios En tu cuerpo Lo primero que tienes Que decir Dios Mi cuerpo está contaminado Necesito que vengas A mi cuerpo Que vengas A mi corazón Y así entonces Agarras Mi Biblia Que ya apareció Y dice Por ejemplo Este versículo Dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Jesús está tocando La puerta Del corazón del hombre Y le dice Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Entraré a él Su cuerpo va a estar limpio Y entonces La primera cosa Que podemos hacer Para honrar a Dios Es decirle Dios Ven a mi corazón Limpia mi vida Transformame Perdóname Perdóname mis pecados Te acepto En mi corazón Yo quisiera Que hoy pensaras Lo tremendamente Apartado de Dios Que has vivido Yo vivía apartado de Dios Pensando que era bueno Hasta los 18 años Un poquito más grande Que tú Vivía apartado de Dios Lleno de amargura Lleno de Pensamientos malos Lleno de envidia Cerrado a las amistades Sabes que yo era un cuate Que no tenía amigos A los 18 Yo ya estaba amargado De verdad Yo ya estaba Muerto En vida A los 18 No sabía por qué vivir No tenía esperanza De mi familia Todos Eran gritos Asombrados Por todos lados Mi país Era un desastre Yo no quería estar en México Quería huir de mi país Quería salirme de aquí Quería que mi vida cambiara Quería irme a otro lugar Quería ver un cambio en mí Mis amigos No tenía amigos Mi mejor amigo Me dijo que si me estuviera ahogando Me acuerdo Nunca se lo he dicho No sé si me está oyendo Pero nunca se lo he dicho Mi mejor amigo De aquel entonces Me dijo que si me estuviera ahogando Y él arriesgara su vida Para salvarme Que no se tiraba por mí A salvarme Entonces Está fuerte Si es tus amigos Imagínate tus No tanto ¿No? Entonces A los 18 años Yo Caí en esa cuenta Yo quiero que caigas tú En esa cuenta En este momento Tu vida no te va a salvar Tú no eres un atleta De alto rendimiento Y menos un atleta Que corre a la eternidad Estás corriendo al infierno Muerto en tus delitos Y pecados Contaminado por la basura Que has aceptado En tu corazón Has vivido mal Y hemos vivido mal Apartados de Dios Y no estás corriendo Y no estás corriendo Como un atleta al cielo Lo primero que tenemos que hacer Para levantar nuestra carrera Hacia Dios Es lavar nuestro cuerpo En la sangre de Cristo Y entonces dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo De tal manera Amó Dios a Oscar De tal manera Dios a Paco De tal manera Amó Dios a María De tal manera Amó Dios Dice que ha dado A su Hijo unigénito A Cristo Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna La primera cosa Que puedes hacer Para honrar a Dios Con tu vida Es pidiéndole perdón Es lo más sano Que puedes hacer Es la medicina Que te va a sanar Es la medicina Que te va a limpiar Pedirle perdón a Dios Acudir a Dios Es lavarte Te voy a pedir Que de una manera especial Cierres tus ojos En este momento Inclines tu rostro Así como estás Y yo te voy a invitar A hacer una oración La oración más importante De tu existencia Si tú me estás viendo Por internet En este momento Te pido que hagas lo mismo Y por favor Los que acaban de llegar Manténganse ahí Donde están Te voy a pedir De una manera especial Que cierres tus ojos Inclines tu rostro Y si tú no has invitado A Cristo a tu corazón Tu corazón sigue sucio Y tu cuerpo también Pero si hoy El día de hoy Tú quieres Aceptar La limpieza No solamente de tu cuerpo Sino de tu alma Y de tu eternidad Iniciar la carrera eterna Que te lleve al cielo Eso se llama Aceptando a Jesús En tu corazón Jesús murió en la cruz Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Si tú hoy Quieres creer en Él Él Te puede salvar Así es que ahí Donde estás Sin decir nada En voz alta Te voy a invitar A que hagas esta oración Yo sé que muchos Ya la han hecho Yo la hice hace 37 años Pero si tú quieres hacerlo Hoy es tu oportunidad Limpia tu vida Levanta tu vista Hacia el cielo Y entrégale a Dios Una vida sucia Para que Él la lave La restaure La transforme Ahí como tú estás En silencio El que quiera Repita conmigo esta oración Señor Jesús Gracias Por haber ido a morir En mi lugar No tenía remedio Mi vida está contaminada Y hoy Te quiero pedir Que me limpies Te invito a mi corazón Jesús Pasa a mi vida Entra a mi interior Y cámbiame Límpiame Y lávame Desde hoy Te recibo en mi corazón Como mi salvador personal Y te invito A mi ser Quiero caminar contigo Quiero ser un cristiano Quiero seguir a Cristo Y amarlo más cada día Amarte más a ti Jesús Todos Los días Del resto de mi vida Te lo pido Y te doy gracias En tu precioso nombre Jesús Amén Esto es increíble Porque Este es el primer paso Que tenemos que hacer Para acercarnos a Cristo Para honrar a Dios Con nuestra vida Con nuestro ser Y bueno Quiero continuar Lo segundo que tenemos que hacer Para honrar a Dios Con nuestro cuerpo Es pedirle A Dios Su guía Antes de empezar Un chico se acercó conmigo Me empezaba a decir Hoy tengo tal problema Todos tenemos problemas ¿Cómo le hago? Es más Fue tan público Que me interrumpió en el baño El baño es muy curioso Fíjate Tú puedes ir al baño Si eres chava Vas con tus amigas al baño Y platicas en el baño ¿Estás de acuerdo? Chavas Sí Ok Pero nunca lo haces Con un hombre Nadie platica En el baño de hombres No le platica Digo No vente chamba Vamos para afuera En el baño de mujeres Si platicas todo En el baño de hombres No platicas Entonces nos salimos Y me empezó a contar Y me dice Oye Pasa esto, esto, esto Y esto Le dije Tienes que hacer a Cristo El Señor de tu vida El milagro lo va a hacer Él, no lo voy a hacer yo Parece tremendo Tu problema Sí Parece dificilísimo Tu bronca Sí Pero esto Es un problema Que Dios Sí puede arreglar Tu problema No es tu problema Para Dios Dios no tiene problemas El problema es que Tú no quieras agarrarte De Él Y que Dios Quiera transformar Y que Dios Te pueda transformar Pero cuando nos agarramos De Él La vida cambia Y pedimos su guía Entonces le dije Pídela a Dios Que te guíe Le dije Pídela Le dije ¿Ya invitaste a Cristo Tu corazón? Me dice Sí Hace 20 días Le invité a mi corazón Buenísimo Le dije Ahora Pídela a Dios Que te guíe Para que tú puedas Honrar a Cristo Primero tienes que Aceptar su amor Y segundo Tienes que pedirle Que te guíe Todos los días Porque las broncas Están a flor De piel Y de esta manera Descubres más Y cada día pasa Y te da más Y anhelas más Y das más gracias Y tu corazón Está más lleno Y confirmas más Que todo lo que has hecho Y que Dios Todo lo que has hecho Por Cristo Y todo lo que Cristo Ha hecho por ti Solamente te amarra más Al corazón de Él De que valió la pena Creer en Él Si no fuera así Tienes a un cuate Que 37 años después Te está contando la historia Así es que Hay que amar a Dios Sí Es el mandamiento Número uno Hay que amar a los demás Sí Es el mandamiento Número dos Y hay que amarte A ti también Con tus sentidos Lo que tú consumes Lo que tú permites Lo que tú ves Lo que tú tocas Lo que tú palpas Lo que tú gustas Te amas a ti Mira el primer mandamiento En Mateo 4 dice Y el primer mandamiento Es el siguiente Amar al Señor tu Dios Eso ya lo sabemos Con toda tu mente Con toda tu fuerza Con todas tus fuerzas Y alma Este es el principal mandamiento Número uno Ama a Dios El segundo Dice que es semejante Dice ama a tu prójimo Dice pero ámate a ti mismo Como te amas a ti mismo Entonces cuando tú honras a Dios Con tu cuerpo También estás honrando tu vida Y estás amando tu vida Qué interesante Qué interesante Que tú puedas honrar a Dios Con tu cuerpo Y a la vez Dios Está beneficiando Amándote a ti mismo ¿Cómo te amas a ti mismo? Miren ayer Bueno Esa semana te digo Que tuve mucho contacto Con mucha gente Me se han contado Un testimonio increíble Un testimonio de esos románticos Que a todo el mundo le gusta ¿Quieres que alguien Así Deje de hacer sus cosas Te ponga atención Cuéntale Tu romance Con tu novia O con tu novio Cómo se casaron Los papás Cuéntales la historia Y todo el mundo A ver cuéntame Cómo se conocieron Y mamá Cómo conociste a papá Y ahí empieza todo el romance Y bueno La verdad es que Es muy importante Que tú puedas contar Tu romance A tus hijos Porque cuando te Haces tantas locuras Hacemos tantas locuras Dejamos de ver Las consecuencias Que va a traer Esa relación Y hay relaciones Muy traumantes Pero esta Esta fue un encanto De relación Checa Oye Te voy a contar Mi historia Cómo conocí a mi marido Ok A ver cuéntame Tu historia Resulta que Él se enamoró de mí A los 17 años Y entonces me dijo Que fuéramos novios Pero la chava Me encantó Lo que le dijo Que llega a los 17 Y le dice a ella Que tenía 17 Oye Quiero ser tu novio Y le dijo Mi mamá No me deja tener novio A los 17 años Mamás Papás Felicidades De verdad No dejen tener novios Más temprano de eso Y dice Me encantó a la chava Porque se amaba a sí misma Y estaba enamorada Del cuate Pero dijo No, espérame Mi mamá No me da chance Entonces el cuate Así como de que En lugar de empezar A hablar mal de la mamá No, es que tu mamá No, no, no Dice ¿Con quién tengo que hablar? Pues con mi mamá Y el chavo ¿Va a hablar con su mamá? Chicas Tengan los pantalones De esperar por un príncipe No por un sapo Y chicos Tengan los pantalones De afrontar La responsabilidad Que tienen Cuando pretendan A una chica Y entonces Fue a hablar con la mamá Y la mamá Finalmente la convenció Y le dio permiso De ser su novio Y duró 7 años Su noviazgo Y tuvieron un noviazgo Increíble Y hasta la fecha Cerca de 40 años Ya de casados Dice que es el amor De su vida Ese Ese es un campeón olímpico Y esa es una campeona olímpica Campeones del matrimonio Atletas Que viven para Dios Y que dejan Que Dios Haga que su vida Sean de plata O de oro Y se pongan Una medalla Que digan Dios Tú lo has hecho Porque hemos pasado Por las buenas Y por las malas Y bueno Finalmente Se amó a sí misma Ella Y dijo No Bien pudo decirle Sí Lo hacemos Escondidas Total Mamá no me entiende O mi papá Está anticuado No sé Pero Esto de que Tus sentidos Te permitan a ti Honrar a Dios Es totalmente El sentido El tacto El gusto El olfato Tus cinco sentidos Deben de honrar A Dios Así es que Cuando entras En este estilo de vida Dios empieza a fortalecerte Y podemos Avanzar Ahora Como Esto sí Se me hace muy interesante Porque Todo lo que Todo lo que decimos Todo lo que tocamos Todo lo que vemos Todo lo que oímos Sí lo podemos controlar Por eso dice Que honres a Dios Con tus sentidos Porque sí Los puedes controlar Hay cosas Que no puedes controlar Pero hay otras Que sí puedes controlar Y una de esas Que sí puedes controlar Es lo que dices Lo que haces Lo que tocas Lo que ves Sí lo puedes controlar Hay cosas Que no podemos controlar Hay injusticias Terribles Que no podemos controlar Hay cosas Que nos frustran Que nos hieren Que nos hacen pedazos Terribles Que no podemos controlar Pero por ejemplo Sí puedes controlar Que en esa tragedia Tu corazón Se desintoxique Ve el capítulo 5 De esta serie De desintoxicarte Hay cosas Que sí puedes controlar Por ejemplo Las lagartijas Ya no puedo No, sí Órale Otra más Y tú puedes avanzar Tú puedes fortalecerte Tú puedes escoger salud Sí Tú puedes escoger Comer bien Sí Y bueno Un día en el cielo Si ya de plano No quieres hacer nada Porque Dios Te dé un cuerpo sano Feliz y contento En el cielo Dios te va a dar uno Un cuerpo perfecto Un cuerpo sano Feliz Y constante En el cielo No va a haber muerte Ni va a haber llanto Ni va a haber dolor Ni va a haber clamor Dios nos va a dar Un cuerpo nuevo Pero desde aquí Tú puedes escoger Y bueno ¿Cómo puedes tú escoger? Te voy a dar cuatro tips Rápidos Si quieres tomar nota Te lo recomiendo ¿Qué puedes hacer Para glorificar a Dios En tu vida? Con tus cinco sentidos El primero El primerito Da gracias Eso sí lo puedes hacer Cuando te levantes Que abras los ojos Dile Dios Gracias por esta mañana Gracias por la salud Gracias Y piensa en todo Lo que sí puedes Darle gracias a Dios Hay cosas que No podemos darle gracias a Dios Pero hay cosas que sí Podemos darle gracias a Dios Hay cosas muy fuertes Que nos duelen A lo mejor no te sientes Tan inclinado A agradecer eso Pero cuando empiezas A dar gracias Por lo que sí tienes Me encanta mi amiga Cris Porque me acuerdo Una vez que comentó Esta frase Que se me hizo tan Significativa Me contó que una amiga Se llegó con ella Y le dijo Oye, ¿sabes qué Cris? Es que no tengo nada Que comer A lo mejor ya has oído Su comentario Que he hecho yo Le dijo Mi refrigerador está vacío Y entonces le dice Ella da gracias ¿Cómo voy a dar gracias Si no tengo nada En mi refrigerador? Y le dice Bueno, da gracias Por el refrigerador Pero es que ¿Sabes qué pasa? Te lo digo una cosa De repente empezamos A agradecer Lo del otro Y entonces empezamos A tener envidia Porque el otro Sí pudo O el otro Es mejor que yo O el otro Se ganó la medalla Y yo no puedo Pero entonces ¿Dónde va a estar Tu historia? ¿Dónde va a estar Tu anécdota Fit? Que vas a venir a contar Oye, Dios ha hecho conmigo Lo que yo nunca pensé Que iba a hacer Entonces yo le dije A esta persona Cuando salimos del baño Le dije Ahí vas a darte cuenta Que Dios hace milagros Cuando tú me vengas A contar a mí La respuesta que Dios Va a traer a tu vida Porque tú lo buscaste Porque empezaste A hacer las cosas bien No como las hacías antes Y entonces vas a ver Vas a ver a Dios Transformarte Y vas a venir a contar Tú a mí Que Dios es maravilloso Y dice Dar gracias en todo Porque esta es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Esta es la voluntad De Dios Para con nosotros En Cristo Jesús Dar gracias en todo Número dos Está buena esa Es como celta, ¿no? El próximo que suene Un micrófono Digo, un celular Me va a invitar Antes era dona Pero no No Pero Una ensalada Un Acá hay bowl O algo así ¿Ok? Este Unas jícamas O algo así ¿Ok? El que suene Nos va a invitar A todos Ah, no es cierto Yo ya desconecté Mi celular Bueno Dar gracias en todo Y sé porque Esta es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Que demos gracias Segundo Come bien Segundo Cosa que debes hacer Come bien Definitivamente Si tú entrenas Tú sabes que lo que comes Hace el triple defecto Que lo que entrenas Si tú entrenas Una lagartija Pero te comes una gordita Ya Ya Tienes que hacer Me estaban diciendo Que Una gordita Equivale A cinco horas En el gimnasio Otra persona Me lo dijo así Para que me entiendas Dice Un instante en tu boca Para siempre En tu cadera Es que si es cierto Hay cosas que te comes Que no las puedes eliminar Hay cosas demasiado Nocivas para el cuerpo Y no las podemos eliminar Y pensamos Ah no Es que voy a comer Tres gorditas Y mañana hago ejercicio Quince minutos No Necesitas Tres horas Por gordita Tiene quinientas calorías Una gordita Para que me entiendas Como mil quinientas Es más o menos Tu dieta diaria Repártela mejor Bueno Y yo te quería decir una cosa Dice la Biblia que Parece de broma Pero dice que Nuestro alimento sano Debe ser el que nos nutre ¿No? Y bueno Este es tu alimento sano Tú debes de buscar a Dios Dice No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Si comes muy bien Estarías enfermo Si no comes en el corazón La palabra de Dios Por mejor que te alimentes físicamente Tu corazón va a estar sediento Y hambriento Si no buscas a Dios Con todo el corazón Necesitamos Entregarnos A A Tocayo Perdón Puedes poner Mateo Dice No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios El tocayo Cenó ayer por los tacos Por eso está Todavía No No circulan También su No, no, no Es que si te atrofia Por ejemplo Te voy a decir algo Pero Te voy a decir Si te atrofia Mira Si yo por ejemplo Para dar la plática No puedo comer Antes de dar la plática No puedo comer Si tú das conferencias Tú sabes que no puedes comer Porque tu cerebro Absorbe sangre Pero tu aparato digestivo También Entonces cuando Cargas tu estómago Con mucho alimento Y vas a una conferencia Tu digestión Se jala la sangre Que tu cerebro necesita Entonces no te fluyen Igual las ideas Es lo que está pasando Al tocayo ayer Y dice Respondió Jesús No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de su boca Esa es la Biblia Necesitamos más De Dios Alimentarnos mejor Tres Ejercítate Ya te dije Que hasta el IMSS Te dice que te ejercites Que te muevas Pero un día Encontré un versículo Increíble Por favor Tocayo Segundo de Corintios Ocho Tres Dice Fíjate bien Como la Biblia Es exacta Piensa en las lagartijas Por ejemplo Dice Pues doy testimonio De que con agrado Han dado conforme A sus fuerzas Puedes subrayar Conforme a sus fuerzas Llega un momento En que ya La lagartija Número 43 Ya no puedes más Pero diste las 43 O las 44 Yo por ejemplo Yuta que estábamos ahí Yo en la Sin 40 ya no podía Dice que Con agrado Han dado Conforme a sus fuerzas Entonces tus fuerzas Tu grupo Tu equipo Tu no sé Tu ser Tiene una capacidad Bueno Da Esa capacidad Muévete a esa capacidad Ejercítate a esa capacidad Si puedes caminar Un kilómetro Camínalo Si lo puedes correr Córrelo Si lo puedes trotar Trótalo Si lo puedes nadar Nádalo Pero ejercítate Conforme a tu capacidad Dice Conforme a sus fuerzas Y aún más allá De sus fuerzas ¿Me puedes subrayar Más allá? Me encanta esto Porque es exactamente Una disciplina De deporte Si tú quieres crecer Y fortalecer Cualquier Deporte Que practiques Tienes que ir Más allá De tus fuerzas Y Dios Lo puede hacer Dios te lleva A más allá De hecho Me decía uno De mis entrenadores Que por cierto Nos van a ayudar En la carrera El día 3 Nos van a ayudar Ahí a este Hasta Hasta Calentamiento Masaje Ya sabes ahí Recuperación Todo Uno de mis entrenadores Me decía En la semana Me decía Que el músculo Tiene un diseño O sea Tiene una medida A ver Ven Chan Si Y tú también ven Si A ver Este Ah Tú no tienes aquí No puedes ver Pero tú sí puedes A ver Enséñame tu conejo Eso es todo A ver Enséñame el tuyo Bueno Si tú estuvieras En un gimnasio Así que Te medirían aquí Esta parte Y te dirían Ah Tienes Tantas pulgadas De bíceps ¿No? Ok Pónseme un asiento ¿Cuántas quieres tener? Entonces Él me decía Cuando tu bíceps Llega a su forma A su tamaño Tu cuerpo Se acostumbra A cierta manera Ahí están Ahí están Ahí están Mis quícamas Ey, ey, ey Apaguen su celular Por favor Entonces dice Que tú tienes Un tamaño De músculo ¿No? Y entonces Que tu cuerpo Puede desarrollarlos A este tamaño Pero en el momento Que empiezas a desarrollar Más de este tamaño Como mostré El otro día A Miguel aquí A Martín, perdón Dice que estás Más allá de tus fuerzas Entonces tienes que moverte Ejercitarte Conforme a tus fuerzas Y aún más allá De tus fuerzas La Biblia del deporte Sí Haz Lo que hagas Conforme a tus fuerzas Y aún mejor Te lo voy a traducir Más sencillo Para que me entiendas Vas a una casa Te invitan a comer ¿No? Llegas a casa De Del tocayo Que nos va a invitar A comer ahora también En su casa Y de repente Te ponen ahí Toda su mesa Te ponen ahí El lunch Todo lo que le va a dar Y cuando te vas ¿Sabes lo que hay que hacer Cuando te vas De una casa Que te invitan a comer? Dejar la casa Más limpia Que como la encontraste No No dejes ahí Botados los platos No Ayúdale a toda la gente A recoger Y déjala A mí me dijo Juan Manuel y Emilio Déjala mejor Que como la encontraste Es más fácil Porque ellos prepararon La casa con dos personas ¿No? Dani y Oscar ¿No? Vas a invitar a comer Pero cuando tú Miras a alguien a comer Ya se me acabó el tiempo Ya Ese es el Pero cuando tú Miras a alguien a comer Tú eres más Entonces si cada quien Levanta su parte Y se lo hacen Conforme a sus fuerzas Y más allá de sus fuerzas Y entonces la casa Queda más limpia Que como la encontraste Cuando llegaste ¿Sí o no? Y la última Y la última Yo les voy a pedir Que ya suba Por favor Neto Voy a pedir la última Ya pueden subir Jóvenes por favor La cuatro Es la más difícil De todas Y la más fácil De lograr Resiste la tentación Un atleta No puede ponerse la medalla Antes que se la entreguen Conforme a las reglas Haber cumplido Conforme a las reglas Pero a veces queremos Ponernos la medalla Antes de conquistar la medalla Resiste la tentación De caer en la trampa De premiarte Antes de tiempo Las pruebas Van a traer pruebas Y la tentación Va a ser difícil De aguantar De resistir Pero ese es El punto Donde está realmente La salud verdadera Cuando tú resistes La prueba La tentación ¿Te has dado cuenta Que en los exámenes Cuando tú haces tu examen Por ejemplo Matemáticas Inglés Geografía Lo que quieras Finanzas Por ejemplo Mi coco en la carrera Costos 3 En la carrera de contador En el ITAM El coco era Costos 3 Cuando yo estaba Cuando tú estás Haciendo el examen Tu profesor No está cerca Ni está ahí Para resolverte El problema En las pruebas Dios está como Alejado Como que a veces No lo vemos Oye Dios ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo? No, es que tú Estás a prueba Dios no está a prueba Cuando tú quieres Algo de Dios Él te va a poner A prueba Y tienes que resistir Y el atleta Si quiere superar La meta Tiene que resistir La tentación No es para que Caigas en la tentación Como bien dice El dicho Te pueden revolucionar Pájaros De tentación En la cabeza Ese no es el problema El problema es que Hagan nido en la cabeza Cuando tú los dejas Entonces la tentación Es donde para mí Manifiestas que realmente Estás en salud Y bueno yo quisiera Terminar esta reunión Invitándote A Abstenernos De las cosas Que nos Que batallan Contra el alma Dice que son apetitos Carnales Que batallan Contra el alma ¿Puedes poner el versículo De Corintios Tocayo De Pedro Perdón Primero de Pedro 2.11 Primero de Pedro 2.11 Dice Que os ruego amados Que os abstengáis Dice De los deseos Carnales Que batallan Contra el alma Yo estoy esperando A que tú y yo Sigamos contando historias Como la de Germán Sánchez Para la gloria de Cristo Que Dios haga En nuestro cuerpo Estoy esperando Que vengas a contarte Tanto Que hay de Dios Quiero que vean Este video Que preparamos Para cerrar la serie ¿Si? Sigue Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Cuando siempre has hecho Lo que siempre has hecho Hacer algo distinto Parece imposible El reto es que te cambie Si no te cambia No sirve Así es que cambia tus hábitos Para que seas más fuerte Hablamos de transformación De querer cambiar Y el que realmente puede hacerlo Y llevar a cabo esto Es Dios Aquí el chiste es ver Que Dios vence Tu indisciplina Y te da la victoria Intenta lo que quieras Pero ahora Inténtalo con Dios Tenemos que Comer de la palabra La Biblia fluye Es una fuente Que te va a dejar Siempre nutrido Te va a fortalecer Y esa es la transformación Que va a producir Dios increíble No, el creyente Debe ser todos los días Proseguir a la meta En el fondo de tu corazón Tú sabes que hay una manera Más profunda En la que puedes vivir Una manera más fuerte En la que puedes amar a Dios A su palabra Y a los demás Y que tú puedes causar Un impacto más fuerte A todos los que están A tu alrededor Yo quiero terminar Con esto Porque honestamente Un aplauso Me encanta todo esto Y quiero terminar Si quieres Acompáñenme ahí Porque me encanta Esta canción Que vamos a tocar ahorita Pero antes de lanzar La canción Quisiera yo que vieras Esta fotografía ¿Qué les llama la atención De esta mujer Que va a salir ahorita? Por favor ¿Qué les llama la atención? A ver Que no tiene un brazo ¿Y qué más les llama la atención? ¿Eh? ¿Qué? ¿Que está fea? Que surfea Que surfea Claro Pero no Lo que a mí más me llama la atención Es la sonrisa Que tiene Te digo una cosa Esa sonrisa Es la sonrisa De Germán Sánchez Es la sonrisa Que ves en mi corazón Es la sonrisa Que ves a Pablo Cuando dice Todo lo he vencido Las buenas Las malas Todo lo he pruebo En Cristo Que me fortalece Esa sonrisa De esta niña Esa se llama Bethany Hamilton Un gran testimonio Para la gloria de Cristo Ella sufrió un ataque Siendo creyente De tiburón Ese es de Hawái Esperando La ola El tiburón llega Le arranca el brazo Con una noticia Mundial Ella sobrevive Al ataque de tiburón Siendo una jovencita Y bueno Sus papás creyentes Ella creyente Dios la levanta Y hoy Sigue siendo Una atleta De alto rendimiento Se enfrenta A las olas Más grandes Con una sonrisa En la boca Esa sonrisa Que pone Cristo Aquel que está Completo en él Sano Feliz Y constante No me vengas Vas a decir a mí Que Dios No trae alegría Esta mujer Y como cualquier otro Que tú conozcas Que vive para Cristo Al 100% Con sus cinco sentidos Viven así Sano Feliz Y constante Si hoy invitaste A tu corazón A Dios Póngase todo de pie Por favor Si hoy invitaste A Cristo A tu corazón Dios va a empezar A producir una vida Hermosa en ti Te lo puedo asegurar No por lo que Yo te digo Sino por lo que Él ha hecho en mi vida Y en la vida De estas personas Como ella Y como todos los demás Así es que Cerramos con esto La sede de Fit Cerramos ya Nos vamos Ahora sí A hacer un estilo de vida De todo esto Y yo espero que Dios Cambie tu corazón Complete tu vida Y tenemos toda una aventura Increíble que correr De aquí Hasta que lleguemos al cielo Dios los bendiga Nos vemos Saludos Saludos amigo Saludos amigo Y yo espero que tu amor me rodea La esperanza hay en ti Y yo me llevas más lejos En ti completo estoy Tu gracia me salva Mi alma renovarás Hay vida en ti Y mi salvador Tú me sostienes Me recuerdas que Tienes Tienes Y yo me llevo Mi alma renovarás Tienes Tienes